¡Som! ¡Envivo con el coche! ¡Ay, ay, ay! ¡Envivo en el directo! ¡Que es el Saúl Saúl! ¡Nacita canta! ¡La artista más grande de la quinta nacional! ¡Wiva Conteras! Domingo, domingo, mañana domingo, con mi amarcito voy a salir. ¡Me voy al puerto, no! ¡Al cine tampoco! ¡Me voy al Saúl Saúl! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Y como falda, falda! ¡Ahí el Euterio! Domingo, domingo, mañana domingo, con mi amarcito voy a salir. ¡Contazos! Domingo, domingo, mañana domingo, con mi amarcito voy a salir. ¡Conta los chicos! ¡ prosperity! ¡Que vayas en el montón! ¡Que vayas en el montón! ¡Qué vayas en el montón! ¡A una fiesta! ¡Sí, sí! ¡Para que baile este się! ¡Para que baile este się! ¡Conta los chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 No se escucha la voz Y la palma hacia arriba le suene Una botecita a las mujeres Una botecita a los varones Una botecita a las mujeres Una botecita a los varones La banda de músicos de la superfamilia Ahí está su cara de terriba Pueda hacerlo con nosotros Puedo, toman, ¿no? Ahí va, y reina, no se moleste Que hay mamá, no te preocupes Pero aquí viene tu canción Ahí viene tu canción Quería venir a bailar Si quieren salir aquí Venga, no hay problema Venga a bailar No hay problema No hay problema, si quieren venir a bailar Ahí viene con Arturio Fernández Hacen guitarra que les va a bailar ¡Claro! 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 ¡Claro Rojo! ¡Claro Rojo! ¡Claro 연! ¡Claro loco! ¡Claro sencillo! ¡Claro loco! ¡Claro! ¡Claro zumate! Tres,ارo 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 ¡Claro en inspectorio! ¡Claro señor! ¡Suscríbete al canal!